¿Qué nos ha pasado? Estamos con nuestros hijos en un lugar público y empiezan a hacer un berrinche, pero en vez de salir corriendo y dejarlos ahí, como nos gustaría hacerlo, ¿verdad? Tony Orozco nos tiene algunos ejemplos de cómo lidiar con ello. Muy buenos días. Buenos días. Sí, y asístenos, por favor, porque yo ahorita estoy pasando por eso. Excelente. Bueno, pues primero, ¿a quién no le ha pasado? Nosotros tenemos cuatro hijos y definitivamente es muy vergonzoso. Ahora, hay que entender primero qué son las rabietas. Las rabietas es un impulso de emociones, sobre todo el enojo. Ahora, los errores comunes es atacar una rabieta con otra rabieta. Cuando los niños no pueden encontrar sus emociones, igual también los padres también se enojan y gritan. Grave error. Otro error también es como aquel que, de repente, mi hijo, si no te callas, te voy a castigar. O algunos ceden a las rabietas y les complacen todo lo que quieren. Entonces, algunas veces lo más chistoso es cuando, mira, que si no te callas, la señora que está ahí te va a llevar. Y entonces, no, errores, no hagan eso. Ahora, ¿qué sí podemos hacer? Primer paso es aviso previo. Vamos a ir a la tienda, hijo. Dile, hoy va a haber juguete o no va a haber juguete. Si va a haber juguete, entonces explícale. Si de repente te haces una rabieta, lo que vamos a hacer es, nos vamos a salir de la tienda y hasta calmarnos, vamos a regresar. Primer punto, aviso. Segundo, validar emociones. Entiendo que quieres este juguete. A mí también me ha pasado. Entonces, empatizar. Tercer punto es distracción, el humor. Oye, ¿qué te parece si me ayudas a encontrar aquí la lista que traemos? A ver quién encuentra las manzanas. Utilizar el humor, bien bonito. Y lo otro es también dar seguimiento. Si lo hizo bien, porque la idea es que vaya mejorando, decirle, gracias, lo hiciste muy bien. Hay que entender que las rabietas es una forma de cómo ellos expresarse. Todavía no pueden expresar con palabras. Ok. Pero digamos que los niños solo tienen dos años y que todavía no pueden ir a buscar las cosas, ¿no? A ayudarlos. Ajá. Y solamente quieren estar arriba del carrito parados y entre más les dice uno, no, siéntate, 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 siéntate. No, más se quieren parar. Entonces, ¿qué hacemos en ese momento? Otra vez, estamos atacando la rabieta con otra rabieta. Entonces, nosotros somos los adultos. Ellos, cuando hacen la rabieta, lo único que te están diciendo es, papá, mamá, no sé cómo comunicarme. ¿Me ayudas? ¿Y qué hacen los padres? Cállate, bájate, siéntate. No, 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 error. Entonces, distracción. Mira, ¿qué te parece? Mira, ¿ya viste aquel árbol cómo mueven sus hojas? A esa edad los niños son tan inocentes y rápido se distran. El problema es distraernos a nosotros de la rabieta. Es que nosotros nos encaprichamos porque andamos sobre el reloj y apúrate, súbate, bájate. No hagas eso. Son niños, disfrútalos. Es solamente una etapa, va a pasar. Ok. Sí, ¿cuánto debería de durar esa etapa? Todo depende cómo la has manejado en casa. Si en casa tú has cedido siempre, de repente haces la rabieta por 15 minutos, ya, ya, ten pues, ándale, ya, ahí está. Entonces, ellos dicen, ah, entonces... Sí funciona. Sí funciona. Entonces, terminan los padres cediendo, entonces, voy a continuar. Ya cuando están en la tienda, en público, ahí es cuando pasan o no pasan el examen los padres. Y ahí están amenazando. Mira, que si no te levantas, te doy tres minutos, tres, a la de tres, una, dos, y ahí estamos a dos y media. Y entonces vas prolongando tú. Entonces, en la casa, entrénalos. Si de repente se tiran, hay veces que tú tienes que retirarte y está bien dejarlos ahí. Y decirles, me voy a ir porque papá, mamá, está molesto y va a tranquilizarse. Eso se llama tiempo fuera positivo. Recupérate en tus emociones para tú poder ayudar a tus hijos. Muy bien. Bueno, pues ahí lo tiene. Excelentes recomendaciones. Lo voy a poner en práctica. A ver qué pasa y luego te cuento. Ah, gracias. Muy bien. Muchísimas gracias. A ti.